Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Siempre la guerra a nivel internacional tiene resultado en cualquier país negativo. Monseñor Jesús Castro Marte consideró que el conflicto entre Ucrania y Rusia trae preocupación por las situaciones que puedan generar de manera negativa al país. Y yo pienso que solamente nosotros, los cristianos, tenemos que colocarlos en las manos del Señor para que lo que gobiernen, lo que tienen que determinar, sea para el bien de la persona y para el bien del mundo entero. El religioso pide paciencia a la población y da confianza al gobierno en busca de que los que menos tienen puedan enfrentar la crisis. El petróleo es muy elevado. Lo que yo pido es paciencia, generalmente al presidente de la República y que busque mecanismos, políticas públicas para mejorar principalmente la vida de los más pobres y los más necesitados. Yo pienso que él va en esa línea, buscando resolver necesidades fundamentales, principalmente a los más pobres. El prelado católico armonizó con las autoridades de Santiago en busca de replicar parte de las ejecutorias que viene llevando a cabo el plan estratégico conjuntamente con las autoridades. Para que también ellos puedan tener sus planes estratégicos y que así Santiago no marche solo como municipio, sino que marche como provincia. Es un académico, es un científico y desde que ha llegado en el territorio nos ha compartido sus ideas. El obispo de la Altagracia está acompañado por una comisión de técnicos y busca llevar la experiencia de Santiago para la zona de Higüey. Acuérdense que tenemos actualmente 9 millones de vacunas, entonces estamos anunciando para que la gente se entusiasme. Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, tras hablar con los medios en Santiago, luego de la entrega de la tercera área sur del Cabral Ibaez, insiste en que la población debe aplicarse su vacuna. A que no se pierdan esa pequeña cantidad de vacunas, porque después ustedes, como están preguntando, ¿y cuándo vencen los dos? No, ¿cuándo se vacune la gente? Durante la actividad también señalaron que el objetivo del gobierno es concluir los centros de salud que fueron dejados sin terminar por la pasada administración. Este esfuerzo sea de beneficio, o hágalo bien, de 3.4 millones de habitantes que están en la región norte y con un referimiento a tiempo vamos a salvar vidas. Hemos encontrado muchos hospitales en situaciones muy delicadas. 54% de todos los hospitales de la red pública, unos 190 hospitales, 54% estaban en condiciones destruidas. Estaban prácticamente para cerrar. Las áreas entregadas hoy, de acuerdo a las autoridades de salud, cuentan con equipos de alta tecnología. El Hospital Cabral Ibaez es un centro de tercer nivel y ofrece servicios a las 14 provincias del Cibao. Y ayer me dijo, maldita va en el diablo, cualquiera aprende eso. Yo estaba pegada en el sarco situado. Carmen Antonia de la Rosa dice que nunca se negó a pagar lo adeudado, pero que el padecimiento del COVID la inhabilitó por varias semanas. Y él cogió y dijo, no es fácil, tiró los fósforos primero. Después tiró los fósforos, tiró la lámpara, que todavía está igualita como está. Y ahí me tiró todo el desayuno encima y yo le dije a ella, hay de, grabo, llama a la policía y dijo, que llamen quien quiera, ustedes no saben que soy yo y se fue. Cuenta, el prestamista reaccionó de tal manera que no conforme con lanzarle la venta encima, amenazó con quemarle su humilde vivienda. No, yo lo único que yo le dije, pero yo no me podía hacer eso, porque él tiene razón de venir a cobrar su dinero, pero no tiene razón de hacerme eso, porque yo no me he negado a pagarle, porque yo estaba enferma, yo nunca me he negado a pagarle. Todo, 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 ahí todo y todo. Tras el video que se hizo viral en las redes sociales, la señora de la Rosa ha recibido la mano solidaria de la gente. Todos los que me han mandado aportes, que me han mandado como dos, tres, que le doy muchas gracias, que el señor los siga ayudando. El hecho se produjo en el distrito municipal de Atodelyaque, donde esta mujer tiene su negocio de vender desayuno. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.